Vida y trayectoria como sacerdote Bueno, yo tengo 55 años, nací en el año 1968 y llevo ya 29 años de sacerdote Esta es mi cuarta parroquia En la primera parroquia que me designó el señor obispo Monseñor Alberto López Tobar, que me ordenó en el año 95 Me designó la parroquia Hermano Miguel En esta parroquia permanecí 14 años Luego de esta instancia, estar en esta parroquia me envió Monseñor Vicente Cisneros al Cantón Guanaceo donde fui párroco durante 11 años Luego, ahora en la monción Marcos Pérez hace 5 años me envió al Santuario del Espíritu Santo en la Universidad de Guadalupe Abaños y a partir de este sábado como párroco del Cantón Girón ¿Cómo le tomó la asignación hacia el Cantón Girón? Bueno, yo junto a este servicio que presto como párroco durante estos 30 años casi ya de sacerdote me he venido desempeñando en algunas funciones a nivel diosesano y en esta ocasión estoy como Vicario de Pastoral de la Arquidiosas entonces hemos venido haciendo este proceso de reestructuración durante este año las 5 vicarías episcopales que tenía la Arquidiócesis desaparecieron y se convirtieron ahora en 9 vicarías y dentro de este proceso de reestructuración de la Iglesia se había plateado con el señor subispo un tiempo determinado en cada parroquia entonces se definió por 5 años frente a eso muchos sacerdotes estábamos ya cumpliendo los 5 años en este año precisamente y hace un mes atrás, mes, mes y medio el señor subispo en una asamblea arquidiosasana nos pidió que todos los sacerdotes estuviésemos disponibles con las maletas listas, con los inventarios al día y dispuestos a enviarnos a donde se viera la necesidad como urgencia pastoral yo trabajo en la curia como vicaría de pastoral y un día me llama y me dice necesito hablar contigo y me planteo un poco la propuesta de la vicaría de Jerón el día de la ordenación uno se hizo un voto de obediencia y con el voto de obediencia pues el obispo de acuerdo a la necesidad pastoral en donde uno puede servir a su pueblo nos pide entonces 3 semanas antes de hoy el señor subispo me llamó y me pidió que le ayudase aquí en esta vicaría por este periodo al estar un poco siempre en esta disponibilidad pues lo he hecho con mucha humildad pero al mismo tiempo con alegría y con gozo ¿por qué? porque yo empecé mi primera parroquia con un santito cuencano el santo hermano Miguel luego fui a la segunda parroquia y me tocó vivir la experiencia del apóstolo Santiago en la tercera parroquia me encomendé a nuestra madre la Virgen de Guadalupe y ahora vengo al hijo señor de Jerón ¿qué conoce de la fe hacia el señor de Jerón? bueno al ser cuencano la experiencia religiosa que llevábamos en casa todos los años veníamos a la fiesta del Corpus es una de las fiestas que siempre nos... a mí personalmente me ha llamado la atención y acordándonos de los viejos tiempos cuando la bajada era por la vía angosta y en cada fiesta había uno o dos volques de gente en el camino entonces ya había conocido un poco las fiestas del septenario del Corpus Christi a esas habíamos bajado algo conocida de la chira famosa como producto propio del cantón y la devoción en sí misma al señor de Jerón que no solamente es una que se vive y se evidencia aquí en el cantón recordemos que importante es dentro de la historia cada vez que no lleve en cuenca se le llamaba al señor de Jerón por eso se le llama también como señor de las aguas entonces hay una experiencia cercana y luego de esto también por la cercanía de los hermanos padre Víctor Cabrera fue mi primer cooperador en la parroquia hermano Miguel entonces había bajado algunas veces Vicente es un compañero de muchos años en el camino del sacerdocio hemos bajado también algunas veces por acá solo he oído de las fiestas de los seis semanas de los toros solo he oído y esa es la primera oportunidad que voy a tener de vivir y evidenciar esta fiesta religiosa que dura estas seis semanas ahora como Vicario de Pastoral pues siempre estar atento a todas las actividades pastorales que se viene realizando en cada una de las vicarías en cada una de las parroquias es mi responsabilidad un poco ir viendo como avanzando todo el proceso de iglesia, de pastoral, de evangelización Misión Espiritual versus Obras Materiales Bueno, nuestra misión específica es la evangelización hacer presente el reino de Dios y para ello pues hay varias instancias el proceso de formación de la catequesis el proceso de acompañamiento a las comunidades cristianas el proceso de formación con otros jóvenes que a veces tienen tantos otros caminos menos el que de verdad deberíamos tener en la vida el acompañamiento a las familias si la sociedad está mal es porque una familia está mal entonces hay que hacer un proceso de acompañamiento al proceso de familia como tal el rostro de Dios no es sino evidente en la obra misericordiosa aquí hay un comedor que funciona tres días ahora hay que ir pensando cómo lo potenciamos porque como dice el apóstol Santiago una fe sin obras es una fe muerta muércame tus obras yo te diré cuál es tu fe entonces esa fe se evidencia en el acompañamiento a los niños en el acompañamiento a las familias en el acompañamiento a los jóvenes en el acompañamiento a la comunidad y esto no es posible si es que no tenemos una profunda experiencia de un Dios que camina con nosotros en el camino habrán algunas acciones que se determinarán con el consejo de pastoral que es el órgano un poquito rector de la parroquia y el consejo económico a fin de ir viendo qué es lo prioritario qué es lo necesario vengo como uno más de este pueblo con el que voy a compartir su experiencia y mi vida ¿cuál sería el llamado a la comunidad gironense? yo creo que el llamado que nos da el Papa es importantísimo a caminar juntos en este proceso de la sinodalidad que vive la Iglesia en el mundo mundial se nos invita a caminar juntos ¿para qué? para tener una presencia de comunión participación en medio de la misión y qué importante es allí tomamos el Evangelio de San Juan que todos sean uno propiciar la unidad propiciar la fraternidad propiciar la solidaridad yo creo que ese es un camino que como cristianos tenemos que hacerlo evidente muéstrame tus obras y yo te iré por esto fe que de verdad todos nos esporcemos en primer lugar por vivir en una experiencia profunda del Dios a quien amamos en segundo lugar que la fe que profesamos en el Señor de Girón que la fe que profesamos en Jesús sacramentado que nos ofrecía sea evidente con nuestra vida con nuestras acciones agradecerles a todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta parroquia y decirles hermanos vamos a caminar juntos yo estaré aquí todos los días digo por las tardes ¿por qué? porque como vicario de pastoral yo tengo funciones que cumplir al nivel de Arquíos es sano saber un poquito que una de las cosas que toda la vida he hecho es vivir en mi parroquia compartir con mi parroquia caminar con la parroquia con los hermanos que es en donde uno se hace vida y donde uno se planifica como sacerdote un pastor sin su rebaño no tiene sentido respecto a las ceremonias religiosas ¿habrá algún cambio? yo creo que siempre es muy saludable primero conocer conocer mirar hay eucaristías establecidas los miércoles los jueves los primeros viernes de cada vez los sábados por la mañana sábados por la noche domingos las tres eucaristías entonces todo eso continuará regularmente como ya la comunidad conoce la visita cada 15 días a Zapata a San Gerardo las fiestas en cada una de las comunidades de los jubileos de navidad de mayo la fiesta patronal de cada sector seguiremos haciéndolo como está estipulado un poco dentro de la experiencia del camino que ya lo vienen realizando durante todos estos años entonces vamos este primer año a ir conociendo ir potencializando y en el camino iremos viendo que algo hay que potencializar cambiar o poner ¿contará con una persona que le ayude en la misión? bueno en primera instancia el señor arzobispo me ha dejado aquí para que camine con nosotros al diácono huilo colonial después me ha dicho el señor arzobispo que si es que se requiere la presencia de otro sacerdote que veremos en el proyecto en la necesidad tarifas de los servicios religiosos bueno hay un documento que el señor arzobispo nos ha mandado a cada una de las parroquias con una tablita de ofrendas que se aplica en todas las diosas es eso entonces regiremos a lo que determina el arquidioces tanto en catequesis cuanto en las ofrendas ¿no? lo que se determina allí lo demás como dice el documento cuando alguien viene y pone su intención sin temiza es voluntaria cuando pasan una fiesta es voluntaria para los sacramentos de bautismo matrimonio funerales hay una tarifa pero que no es sino la que está establecida en el documento ¿sí? mensaje final agradecerles por esta entrevista a ustedes y desearles que este camino que hacemos juntos lo hagamos con generosidad sabiendo que todos estamos aquí para construir el reino para ser comunidad y para vivir este ambiente de sinodalidad en comunión y en participación con generosidad y para poder sin la o la de la